Si te parece, vamos con nuestro compañero Fernando Rozo, que está justo allí en las 3.000 viviendas. Fernando, cuéntanos cuál es el ambiente que se está viviendo con las últimas informaciones en la familia de Sandra y de Lucia. Buenos días, Nacho. Sí, efectivamente, yo estoy aquí en las 800 viviendas y la familia, parte de la familia capitán, me ha invitado a su casa. En el día de ayer pude subir a su casa sin cámaras y ellos están indignados por todo lo que está contando el abogado. Ellos quieren que por humanidad, por favor, se lo comunique antes a la familia y que no saliera en televisión contándolo como lo ha hecho hasta ahora. Le pide que si tiene un dato nuevo, que por favor, se lo haga saber antes a Josefa, antes de contarlo en televisión. ¿Cómo está la familia? La familia está asustada, aparte, obviamente está rota por todo lo que está pasando, pero está asustada porque la familia del turco ha venido a poner la denuncia, pero también ha hablado con la familia capitán y les ha dicho que no hablen. Pero no saben cómo tomárselo, si como una amenaza, si como una advertencia o como un consejo. La policía también le dice que no hable con la prensa. Desconocidos que van por la calle, le dice la familia capitán que no hablen con la prensa y ellos obviamente están asustados y por eso es que no vuelven a hablar con la prensa, porque creen, con esto que está comentando el abogado, que al parecer toda la droga que se mueve en las 3.000 parece que la tuvieran allí, escondida en la casa de la familia capitán. Por eso un familiar nos manda un WhatsApp que nos da autorización para escucharlo y para que lo escuche el abogado. Es el sentir de la familia en estos momentos.